¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mega Man X4. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya solamente nos quedan dos enemigos por derrotar, pero recuerden que todavía nos falta volver a la misión de Magma Dragon para conseguir el peto, la última pieza de la armadura de Mega Man. Pero antes de poder ir allí necesito el poder del león, que es el enemigo que sigue después de este. Yo nada más tengo un pequeño problema y es que en esta misión hay una moto. No se me dan las motos. ¿Que me voy a morir? No lo sé, es probable. Si me quedo callado es porque estoy muy concentrado tratando de acordarme en dónde saltar y en dónde mantener mis llantas flotadoras sobre la tierra. Así que bueno, vamos, vamos, tranquilo, tranquilo. Tranquilo el de la moto aquí. Híjole, no, aquí no era. Bueno, creo que es en la que sigue. Es que en una me tengo que dejar caer y creo que es en la que sigue. Que me están quitando vida, lo vale, lo vale, lo vale, porque aquí tengo que agarrar un corazón. Es aquí. ¿Vamos? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Luego vamos para acá. Eso es. Sí, podría utilizar el de impulsarme hacia adelante, pero la verdad no me da nada de confianza. Siento que si me lo aviento ese, voy a terminar pelando. Oh, bien, aquí sí se ocupaba. Aquí sí se ocupaba, lo saqué por instinto nada más, pero sí. Aquí sí se ocupa. Vamos, bien. De aquí estamos bien. Ya salimos de la primera mitad de esta misión. Que no era la mitad más complicada. En realidad la mitad más complicada es esta. Porque aquí sí puedo chocar con algo y morirme. Bueno, en el otro también, pero aquí hay más. Y a este me lo reviento así, mira. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Ese es el jefe. Sí, es el jefe. Nada más que no se muere. Se vio como que se murió, pero no. No se confíen. No se ha muerto. El infeliz nada más como que le salió un mito. Explotó un poquito, pero... Pero sigue vivo. Yerba mala nunca muere. Y aquí va a volver a salir, creo. Sí, míralo. Míralo, míralo. Vamos. Me lo reviento. Caigo sobre las espinas. Pero no me pasa nada. Mientras llegue con media vida, creo que todo estará bien. Y aquí, así. ¿Contenedor? Bien. Vámonos. Bien, todos. Ya. Lo terminamos y no morí ni una sola vez. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y este... Y cosa curiosa. En los otros lugares en los que he muerto, nunca muero. Y este es en el que siempre me muero y no me morí. Cosas raras de la vida que tal vez nunca comprenderemos, hermanos míos. Tal vez nunca las comprenderemos. Sacamos el poder de hielo. Y con esto nos vamos a levantar a la... ¿Qué es esto? ¿Es una mantarraya? Sí, ¿no? Es como una mantarraya. O al menos eso es lo que pretende ser este jefazo. Es lo que pretende ser una... ¡Ándale, mono! No, no, eh. Se iba a ir, ¿verdad? Se iba a ir. Pues no. No sin mi permiso. No sin mi... Ahí lo voy a tener. Este mono ya me acordé. Está bien fácil. ¿Cuál media vida? Si llegaba con un golpe para morirme, igual lo mato. Porque este mono nada más es hacerle así. Y ya se muere. Saltas, saltas. Y... ¡Ándale! Le dejas una piedra ahí de hielo. Y se pica las patas, mira. Porque está picuda la... La cosa esa de hielo que hago está picuda. Entonces, cargo el poder. Mira, ese es el poder cargado. Es lo bonito de cargar poderes. Mira. ¡Pum! ¡Zoo! ¿No le bajo más? Igual, podrías pensar que le bajo más vida si cargo el poder que si no lo cargo. Pero lo cierto es que no. Le bajo exactamente lo mismo. ¡Bala! ¡Bala! ¡Se murió! Con dos balazos. Ahí nada más me estaba luciendo. Nada más. Con esos dos balacitos. Me retrasé un poquito de tiempo. Perdimos segundos valiosos. Sí, pero... ¡Los valió! Todo para ver cómo se moría con una balita insignificante este... Este mono. Oigan, ya me gustó cómo se ve con la textura suavizada. Creo que ya no se la voy a quitar. Al principio, les voy a ser sinceros. No me gustaba por... Por cómo se ven los textos. Pero si... Si ignoras los textos y nada más te quedas viendo a Mega Man. Siento que se ve un poco... Un poco mejor que... Que pixeleado. Digo, me gusta cómo se ve pixeleado. Se ve clásico. Se ve vintage. Pero así también... Se ve muy bien. En la misión anterior conseguimos corazón y conseguimos contenedor. ¿No? En esta... Solamente un corazón tenemos que conseguir matar al león. Y listo. Slash Beast. Slash Beast. Aquí solamente tenemos que conseguir un corazón. El poder que nos va a dar él. Y con ese poder podemos regresar a la misión de Magma Dragon. Para conseguir la última pieza. La última pieza de la armadura. Vean mi cañón. Ni siquiera... Creo que ni siquiera lo han visto. Ese es mi cañón cargado. Está bien bonito. ¿A poco no? Usted muérase. Usted muérase. No me esté molestando, caray. ¿Muere? Bien. Ah, ya me acordé que es donde sale el mono que se tropieza. Y el maje tira una granada y se para en los trenes. O sea, que lo despidan ese mono. La neta se lo merece. La neta que se lo despidan que bien merecido se lo tiene. Mira, ahí va otra vez. Otro sopengo. Otro sopengo que van a despedir. Mira. Aunque creo que esa era su intención, eh. O sea, como que dijeron. Oigan, cortenle el paso a Megaman. Porque va a venir y nos va a reventar a todos. ¿Cómo le hacemos? No sé. Rompe el... La unión de los vagones. Y ya con eso. Y ya con eso. ¿Vamos? Ay, ¿qué hice? Bueno. Yo quería el poder de fuego. Este poder de fuego es el que yo quiero. Con permiso. Con permiso. No me molesten, monos. Aguas. Quítese. Que mi poder atraviesa muros, eh. Atraviesa muros. ¿No me lo crees? Pues créelo. Créelo, bonito. Créelo. Ya llegamos. Aquí hay otro mini jefe. Ya me acordé. Dos mini jefes de los que no me acordaba hasta que los vi otra vez. Este es otro mini jefe. Y de hecho hasta me puse el poder de fuego para... Para matarlo. Pero creo que eso lo hice inconscientemente. De verdad creo que eso lo hice inconscientemente. ¿Vamos? ¿Te mueres? No, todavía no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué te pasa, cosa? Ya se murió. ¡Ja! Se quedó a nada. Se supone que ese se tiene que morir de un solo gancho al hígado, pero... No se quiso morir. No se quiso morir. Con uno de esos tenía que bastar para que se muriera. Y se resistió a la muerte. ¿Por qué? No sé. No tenía sentido que lo hiciera. No tenía sentido que hicieras eso, mono. ¿Vamos? Bien. Por aquí está el corazón, ¿eh? No. ¿Ya me pasé el corazón? No, no. Es cierto. Está por aquí. Por aquí en algún sitio. Aguas. Con ese mono llega y te pica y se va. ¿Cuál Brian? Míralo. Míralo. Llega, te pica y se va. Un Brian cualquiera. ¡Vámonos! Eso es. Eso es. Con permiso. Aquí como ya llevo armadura, pues ya no hay bronca. Ya nada más es matar y matar a discreción, ¿no? Matar y matar a discreción. Mira nada más... Ahí está el corazón. Eh, bien, bien. No se me pasó. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya me había dado miedo de que no íbamos a completarlo al 100%. Que no me acordaba dónde estaba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Y ya llegamos? Creo que sí ya llegamos. Sí ya llegamos con el jefe. Ya aquí está. Según yo. Sí, ¿no? No me acuerdo. Se me hizo muy rápido, ¿eh? No sé si sea aquí. Igual estoy mintiendo. Es que la neta... Se me hizo muy rápida la misión. Siento que ya llegamos muy fácil. Muy fácil y muy rápido. ¿Comper? ¿Comper? Esta... No. Es que todavía no llega. Créanme que ni siquiera me acuerdo. No me acordaba que estaba esta parte. Hasta ahorita que la vi no me acordaba que estaba esta parte. Ah, mira. Y aquí hay vida. De haber sabido hubiera pasado sobre todos. Así como si nada. De haberlo sabido desde un principio. Tú muérete. Que me vas a quitar mi vida que acabo de conseguir. Es valiosísima mi vida. ¡Uy! Cuidado. Por poco que me vuela la cabeza. ¿Ya llegamos? ¿No? ¿Ya llegamos? ¿No? ¿Ya llegamos? Ahora sí, ya llegamos. Ya estamos con el león. Bueno, no estuvo tan corta como yo hubiera pensado la misión, ¿no? Lo vamos a atacar con el poder de las mantarrayas, asesinas. Las mantarrayas. Es una pistola de mantarrayas que le voy a dar. Y por alguna extraña razón matan al león. Lo cual solamente tiene una moraleja que enseñarnos. Y es que las... Las... ¿Cómo se llaman? Las mantarrayas vencen a los dragones. Esa es la única moraleja de esta historia. Las mantarrayas vencen a los dragones. ¿Ve qué fácil? De un lado para el otro. Y yo le doy. Y le doy. Y se cae. Luego le das otro. Se va para allá. Y luego se cae. Otra vez. No, ya no. Ya se murió. O sea, sí se cayó. Pero se cayó para siempre. Jamás se volverá a levantar. No entiendo. Hay una cosa que yo nunca he comprendido de los juegos de Mega Man y es que los destruyes. Pero al final vuelves a pelear contra todos ellos. La verdad nunca le he prestado atención. Pues probablemente es que los... Los reconstruyen para que vuelvas a pelear contra ellos. O algo debe suceder, ¿no? Pero la cosa es que no importa que los hayas destruido. Al final vuelves a pelear contra ellos. ¿Por qué? Porque los reconstruyen nada más. Por esa simple y sencilla razón. Vamos. Ahora sí vamos a entrar por la última pieza de la armadura. Que es la que está en la misión de Magma Dragoon. Podríamos entrar aquí directamente que ya es el Spaceport. Que ya serían las últimas misiones. Las últimas tres misiones, si mal no recuerdo. De Mega Man. Pero no, no, no. Yo quiero agarrar este poder. Que es el que me va a dar... Es el que me va a conseguir mi nueva armadura último modelo. Aparte sí necesitamos el peto. ¿Por qué? Porque yo les prometí que lo íbamos a terminar al 100% el juego. Y número dos... Este... Me da el Giga Attack. Número dos me da el Giga Attack. Que es bastante útil si en algún momento te ves en... En aprietos, ¿no? Muy, pero que muy útil el Giga Attack. Era de uno solo. Con este cañón los matas de uno solo. ¿Vamos? Bien. Comper, 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 comper. Bueno. Aquí tengo que esperarme a que pase esto. Y ya. Aguas. No, 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 papacito. No, no, no. Se rompe y entramos. Y en la segunda mitad de aquí es donde están, ¿no? No. No me digas que... No. Es cuando consigues la armadura. Según me acuerdo es justo antes de conseguir la armadura. Sí. Sí, creo que estoy en lo cierto, ¿eh? Justo en el lugar donde consigues la armadura es donde está la siguiente pieza. O sea, con la armadura me refiero a la grandota, con la que maté a Magma Dragun. O sea, aquí. Y la necesitas, de hecho, porque entras a ella, saltas y haces esto. Y luego aquí cargas este poder y rompes eso. ¿Ven? Por eso necesitabas este poder y aparte necesitabas cargarlo. No bastaba tenerlo y ya. Tienes que cargarlo para poder tener la armadura al 100%. Con esta armadura, con esta pieza ya tenemos armadura completa y aparte tenemos el Giga Attack. ¿Cuál es el Giga Attack, Epsilon? Es este. Y con ese puedo matar a casi cualquiera de un solo tiro. Así nos tenemos que salir de aquí. Utilizando esta de Escape que solamente está disponible cuando entras a una misión que ya habías pasado anteriormente. O sea, no se puede hacer en cualquier misión. Solamente en aquellas que ya habías pasado. Y bueno, ya tenemos la armadura completa y estamos listos para la última batalla. Para los últimos tres jefes que son los más complicados. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con un like, con su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao!